Desde la banda se ha visto mejor Ruiz. Pues sí, no era una jugada especialmente peligrosa, ni decisiva, pero... Chapo, felicidades a la línea que no ha dudado en señalar. Gracias Antonio, no se te escapa una. Marcelo con el balón. Hunter. Madre. Pinchisco. Este es sin duda el partido de los pases bonitos. Hoy el equipo tiene activado el tiralíneas mental y están muy compenetrados. Isco. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Buen balón del Madrid que ataca. Marcelo. Isco. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Luquitas interna, puede ser gol. Te lo digo en serio, Marco, me ha parecido que hasta Lundillero tocaba la pelota, vaya chicharro. No me extraña Manolo, es que han tocado hasta la saciedad, pero al final han sabido abrir el hueco. Este gol adelanta el equipo en el resultado final y le pone el partido de cara. Aún quedan minutos Manolo, pero la cosa pinta bastante bien para este equipo.